Reír Lo digo porque todo para mí fue angustia y penar Lo digo porque nunca en mi vivir tuve felicidad Gozar jamás pude en la vida Pues ella siempre ha sido perseguida por el mar Corazón, hasta cuando está sufriendo Hasta cuando está llorando, hasta cuando corazón Yo confío que esta ha sido una prueba corazón Una de las tantas pruebas que nos suele mandar Dios corazón Ya bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado muchos golpes corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Y confío que algún día no habrá más fatalidad Y ese día gozaremos corazón Como la mariposa que sigue su labor En busca de las flores de mi humilde jardín En mis sueños te vi acercarte hacia mí Creí en la realidad Te hablé de nuestro amor En mis sueños te dije Mi vida es para ti Creí en la realidad Te hablé de nuestro amor En mis sueños te dije Mi vida es para ti Qué lindo es confesar amor Cuando sí he llegado a querer Advirtiendo siempre el candor De quien sabe entender Si en mis sueños te vi mujer Y mi vida te prometí En tu brazo mi bien Me volveré a dormir para no despertar Qué lindo es confesar amor Cuando sí he llegado a querer Advirtiendo siempre el candor De quien sabe entender Crecí en mis sueños te vi mujer Y mi vida te prometí En tu brazo mi bien Me volveré a dormir para no despertar La morena rosa luz Es mi beldad A quien amo por todito el corazón Saborea la delicia del cariño Ella vive muy feliz con su pasión En sus ojos se refleja la ansiedad Porque libre de sus labios el amor Entre besos y suspiros Soy osante que confiesa Que su vida es mi afecto y mi cariño Siempre dicen que el cariño nació así Como nace entre el follaje una flor Sin que nadie lo regara ni advirtiera Vive sola en el mundo del amor Sus miradas con las mías se cruzaron Una tarde del otoño que pasó Entre el fuego De a dos haces convergieron Los ideales de dos seres en un solo corazón Entre el fuego De a dos haces convergieron Los ideales de dos seres en un solo corazón Entre libros y entre cosas de otros tiempos Encontré una carta tuya Que decía Eres tú mi vida Mi única ilusión Pues sin ti no late más mi corazón Encontré una carta tuya Y con ella Asomaron a mi mente los recuerdos Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo su amor Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo su amor Tal vez entre las vueltas queda la vida Mis ojos aunque tristes contemplarán A la mujer que en hora ya lejana Se embriaga de entre mis brazos la besé Con toda la ternura de mi corazón Que palpitaba lleno de pasión Aquellas horas grasas Son el recuerdo triste De esa pasión Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo tu amor Hoy no tengo la dicha del tiempo aquel En que poseí todo tu amor No creas que si tú te alejas yo voy a llorar Tendré que buscar otro amor pero que sepa amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás Te lograré olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Luego después verás Te lograré olvidar Fue la mariposa del amor Juguete del destino Hoy te toca reír a ti Mañana a mí Triunfa porque eres hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Triunfa porque eres hermosa Vives engañada No tienes corazón Tu amor no vale nada Tu amor no vale nada Yo te diré lo mucho que te quiero Oprimiendo tu amor no vale nada Oprimiendo tus manos con dulzura Porque te quiero sabes tú lo ignoras El amor en mi pecho está escondido Las veces que me has notado Las veces que me has dicho que me adoras No has notado que yo me sonrido Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esa sonrisa Quiere ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Sin embargo tú no has adivinado El misterio que encierra esa sonrisa Quiere ocultar lo mucho que he llorado Es un sollozo que quiere ser risa Ya encontré el camino que buscaba Ya tengo el destino que anhelaba Ya no habrán más noches de inclemencia Ya me liberté de tu presencia Cómo pude amarte tanto y tanto Cómo pudo ser hoy me arrepiento Ya encontré el destino que anhelaba Nunca, nunca, nunca más te buscaré Pero tu maldad tendrá el castigo Y algún día tienes que parar O podrás burlarte del destino Porque fue muy grave tu maldad En el calendario de tu vida Tienes que apuntar tu soledad Tienes que apuntar tu soledad Cada noche negra que te espera De mi amor jamás te olvidarás Tengo un sentimiento de arrepentimiento No valió la pena amarte tanto Ya no quiero verte Sobran las palabras Ya encontré el camino que perdí Estoy buscando Estoy buscando Porque mis labios extrañan Tus besos de fuego Estoy llamando Y en mis palabras tan tristes Tu nombre es un juego Te necesito Porque mi vida sin verte Porque mi vida sin verte No tiene sentido Y van Y van por el mundo Mis pasos perdidos Buscando el camino De tu comprensión Apiádate de mí Apiádate de mí Si tienes corazón Escucha en sus latidos La voz de mi dolor Pero regresas Para llenar el vacío que dejaste ahí Y te regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Perú regresas Para llenar el vacío que dejaste ahí Y te regresa aunque sea Para despedirte No dejes que muera Sin decirte adiós Música Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Que todo lo nuestro Quede entre tú y yo Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Este secreto seguirá escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca diré nada De lo que pasó Y no te preocupes Y no te preocupes Que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Puntito amigo Que disfrutamos Que disfrutamos En el latido Que disfrutamos En el latido Y no te preocupes En el latido Y no te preocupes En el latido Y no te preocupes Que somos amantes Que somos amantes Que somos amantes Que somos amantes Los que escondidas En unas caricias Se entregamos la vida, que somos amantes sin otro destino, el mañana incierto de nuestro camino. Que somos amantes, que lo damos todo, a la luz del alma, en una está pronto. Que somos amantes, y que en carne y alma tan solo pedimos. Un fin de semana. Otra vez corazón, hoy te he vuelto a encontrar, y mis ojos lloraron al verte. Otra vez corazón, hoy he vuelto a sentir, la alegría de mis veinte años. Otra vez vuelvo a ser, aquel niño que ayer, que amoroso besaba tus manos. Y en las noches y días de verano, el parque, las flores, la luna y mi canción. Y en las noches y días de verano, el parque, las flores, la luna y mi canción. Aunque el tiempo pasó, nunca pudo volar, ese amor, ese amor, que no tiene final. Noche chalaca, de luna majestuosa, ausentí lejos, te veo siempre reunido. Siento que se desgarra, de mi pecho el corazón, al cantarte en mi guitarra, y al evocarte mi canción. Calla, calla, oh querida tierra mía, tú eres la única alegría de mi pobre corazón. Calla, calla, yo te adoro noche y día, y siento que esta lejanía atormenta mi existir. Loca mi alma, si agita mi nostalgia infinita, devolverte pronto a ver, jamás. Un instante te he olvidado, ya estará siempre grabado en lo más hondo de mi cielo. Quiero cantarle a mi tierra, versos de mi inspiración, versos de mi inspiración. A parte del festejo y las marineras, tenemos rebalosa para el pintalera. Vamos señora Rosa, la rebalosa. Si acabó la marinera tan alegre y salerosa, ajustes a las polleras que hallaban la rebalosa. Ay, 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 ay. Hermosa peruana, color piel canela, color piel canela, piel de picarol Arriba las palmas, hunde la emoción, cuando se baila al golpe del caja Esta carandosa, alegre y caranera, listo dibuja tu pinda marinera Hermosa peruana, muestra tu saber, que vive el suelo que te vio Y del suelo que te vio, vive el suelo que te vio nacer En Trujillo nació Dios San Pedro nació Nascope La Virgen María en Chocope, en Laredo nací yo La Virgen María en Chocope, en Laredo nací yo Por eso cuando me ausento, mi china chola me grita Por eso cuando me ausento, mi china chola me grita ¿Dónde irás que más valga? Tu ron vengo ya de volver, tu ron vengo ya de extrañar Tu cabrito con rico así, tu tondero no hace bailar Tu ron vengo ya de extrañar, tu cabrito con rico así, tu tondero no hace bailar Por esta cholita te han de fusilar Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemi recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor, himno de paz Los momentos de los dos solo será felicidad Cuando lejos de ti quiera penar el corazón Violento en su gemi recordaré de tu reír La vibración que fue canto de amor, himno de paz Los momentos de los dos solo será felicidad No, no, no me digas adiós Estrellita del Sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicaré en mi corazón No, 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 no me digas adiós Estrellita del Sur Porque pronto estaré A tu lado otra vez Y de nuevo sentir tu fragancia sutil Campana de bonanza repicaré en mi corazón Todos vuelven a la tierra en que nacieron Al embrujo incomparable de su sol Todos vuelven al rincón en que vivieron Donde acaso floreció más de un amor Bajo el árbol solitario del silencio Cuántas veces nos ponemos a soñar Todos vuelven por la ruta del recuerdo Pero el tiempo del amor no vuelve más El aire que trae en sus manos La flor del pasado Su aroma de ayer Nos dice Nos dice muy Que deje el ayer Que santo el amor de la tierra Que triste es la ausencia Que deje el ayer Que deje el ayer Artificial con débil proyección Propicia la penumbra que esconde en su sombra Venganza y traición Después de elaborar Vuelve a su humilde hogar Luis Enrique Luis Enrique el plebello El hijo del pueblo El hombre que supo amar Y que sufriendo está Una cruel decepción Llamar a un aristócrata Siento plebello El trémulo de emoción Dice así Dice así En su canción El amor Siento humano Tiene algo de divino Amar no es un delito Porque hasta Dios amó Y si el amor es puro El deseo es sincero Porque quitarme quiere La fe del corazón Mi sangre Aunque plebella También tiñe de rojo El alma en que se anida Mi incomparable amor Ella de noble cuna Y yo un humilde plebello Si distinta la sangre Ni es otro el corazón Señor Porque los seres No son de igual Valor Valor Marinera con su buen ceviche Con sus limones Para mi paisano El chivato Quiñones La jarana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajustes el pantalón Y ajustes el pantalón La jarana va a empezar Al golpe de un buen cajón Salgan todos a bailar Y ajustes el pantalón Saca cholo chispas del suelo Si agitando el blanco baño El olón Saca cholo chispas del suelo Si agitando el blanco baño El olón ¡Vamos Pancho! ¡Vamos Pancho! Marinera de mi tierra Como tú no hay nada igual En costa, monta y sierra Es la más tradicional Marinera de mi tierra Como tú no hay nada igual En costa, monta y sierra Es la más tradicional Saca cholo chispas del suelo Si agitando el blanco baño El olón Saca cholo chispas del suelo Si agitando el blanco baño El olón Marinera de mi tierra Que se baila hasta el cielo